Bueno, con esta nos acaban de decir los amigos que es la canción que el novio hace un striptease todos los días. Nos acaban de comunicar esto. Unos hablan de que es striptease completo, otros hablan que es striptease integral. Vamos a comprobarlo. Bueno, las pruebas que queremos ver es la corbata del novio, pero no la de arriba. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!